Bueno, entonces este es el video para que los municipios y los delegados de cada inscripción en cada municipio hagan las promociones de los deportistas que clasificaron desde sus fases municipal-sonal a la fase final de los Juegos Departamentales 2018 realizadas en el municipio de Río Negro. Entonces, como todos ingresas con el usuario del municipio, ya saben que aquí les aparece el nombre del municipio cuando están ingresando, ingresan a la plataforma a los Juegos Departamentales 2018 y van a empezar a realizar la promoción de los deportistas. Se realiza de la misma forma como si usted fuera a realizar un registro de un deportista. Entonces, ingresa por registro, en este caso me aparecen todos los municipios del departamento, pero usted cuando ingresa con el usuario y la contraseña de cada municipio, pues le aparece la de su municipio. En este caso va a poner un ejemplo con Amejorral, y entonces a usted le va a aparecer su municipio, yo acá repito, y empieza, inscripción, ¿qué vamos a hacer? Una promoción, vamos a promover un deportista. Entonces, el ciclo donde se encuentran los deportistas, donde están los deportistas, entonces seleccionamos y buscamos, ¿sí? En este caso voy a poner un ejemplo con un deportista de baloncesto. Vamos a escoger un deportista que está registrado en la fase municipal-sonal del municipio de Amejorral, en el de Torneo a los Estos Masculinos 21. Todos estos deportistas que le aparecen acá en la parte inferior son los que están inscritos en esa fase inicial en este ciclo. Entonces, vamos a promover a Alfredo Antonio Marín, que clasificó la final. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta y muy importante esta recomendación. Tienen que coger la cédula y la tienen que copiar para poderlo promocionar. ¿Sí? Vamos a darle a usar y vamos a buscar. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Baloncesto, que es el deporte en el que está en situado el deportista. Esperamos a que nos busque lo que hay en baloncesto. Para que evitemos equivocaciones, le vamos a dar aquí final. Entonces, él nos va a buscar aquí la plataforma, el Simi nos va a buscar los deportes de baloncesto en la final del municipio en que cada uno de ustedes esté. Y vamos a inscribir en el torneo a los Estos Masculinos. Aquí nos aparece. En caso de que nos aparezcan varios, tenemos que tener mucho cuidado en qué ciclo lo vamos a inscribir. Baloncesto y le damos a continuar. Como es un deporte de conjunto, ustedes en otras inscripciones, en otros eventos han hecho esto. Sin embargo, lo volvemos a hacer. Vamos a darle en qué deporte lo vamos a inscribir. Nuevo equipo. Vamos a partir a crear un equipo desde cero. Le damos desde cero y creamos el nombre del equipo. Entonces, vamos a ponerle el nombre del equipo de cada municipio. En este caso es Abejo Rala. El rol es un equipo. Vamos a crear el grupo. Y vamos a poner aquí la cédula que yo les dije que era muy importante que la copiaran. La vamos a pegar aquí. Pegar. Que es la de ese deportista. Y le vamos a dar Enter. En este caso, otra vez nos aparecen los datos de Alfredo Antonio Marín, que lo promovemos desde el baloncesto torneo masculino. Entonces, lo vamos a promover a este mismo final. A este mismo evento. Le vamos a dar Promover. Le vamos a dar Añadir. Cuando ustedes le vayan a dar Añadir, aquí ya le va a aparecer aquí en los validados. Este es el proceso para realizar una inscripción o una promoción de un deportista que participa en un deporte de conjunto. Vamos a hacer para un deportista que participa en un deporte individual. En este caso, vamos a volver a poner otro ejemplo con un deportista del municipio de Abejo Rala. Y vamos a darle Promover. Y vamos a seleccionar. Por ejemplo, este deporte de ciclo de montañismo recorrido 5 kilómetros cross-conti, 14-15 años masculino, de naturaleza individual. Vamos a seleccionar entonces un deportista que se ha inscrito aquí. Y en este caso tenemos inscritos a Santiago Villa y a Sergio. Supongamos que Santiago clasificó a la final. Entonces, vamos a promoverlo. Seleccionamos la cédula. Muy importante. No se lo olvide copiar. Y usamos ese dato. ¿Sí? Y vamos a promoverlo. ¿En dónde? Buscamos ciclo. Ciclo montañismo. Y aquí nos va a aparecer los ciclos donde está inscrito ese deportista. Ah, bueno. Recordemos, era de ciclo montañismo recorrido 5 kilómetros cross-conti. Era el niño estaba inscrito en 16 a 18 años. Es muy importante que se definiquen en qué estaba inscrito para que lo promocionen. En este caso, si no estoy mal, está inscrito en 15 a 16. Continuamos. Pegamos la cédula. Le damos Enter. Y procedemos con la promoción. En este caso, no tenemos que crear el equipo porque era un deporte individual. Le damos a añadir. Recuerden que cuando le van a añadir, le van a aparecer aquí en la parte superior derecha cuáles están promovidos. Este es el proyecto para hacer promoción de deportes de conjunto y deportes individuales. Espero que les haya servido. Muchas gracias. Que estén ustedes muy bien.